Ese médico lo trajeron aquí ayer y tiene problemas. Y el apóstol mío, sinceramente, lo que es, mecánica, sabía y pintura, más nada. ¿Le trajeron ese carro? Ayer. ¿Qué yo? Dos muertos, ahí murió uno a noche y uno ayer mismo, creo yo que fue. ¿De dos personas muertas? Una mujer y un hombre, creo yo. Ok, entonces piensan que es el carro. No, ese es el carro, porque yo he encontrado un poquito de sangre y de todo. ¿Y me dicen que es zapatico, como de un niño? De un niño, un abrigo, una chancleta, un celular dañado, cadena, un trabajo. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Es un hombre serio? Sí, 100% serio. Yo meto la mano en candela por ahí. Tengo conociéndolo a uno de 25 años y es la primera vez que llega ese problema aquí. Ok, entonces tú dices que este vehículo lo trajeron como lo traen a cualquier taller. Sí, arreglarlo. Ok, ¿cuál es tu nombre? E inocentemente, como él le hace trabajo a todo el mundo.